El expresidente municipal interino Jaime Hernández Zaragoza, quien salió de la administración en medio de dudas por el manejo de recursos públicos, llamó a los candidatos a presidentes municipales y congreso local a impulsar medidas de protección a la sociedad, pues los niños son víctimas de diversos delitos por la descomposición social que los rodea. Queremos hacer un llamado fuerte de alerta a todos los actores políticos, a los gobiernos, a los legisladores, a los partidos políticos, a los candidatos, para que generen programas reales, programas de solución de fondo, no programas mediáticos ni que se pongan en el trasero de un autobús, programas con estudios, con datos reales, que lleguen al corazón de la familia, al corazón de los padres, al corazón de los niños, para empezar a transformar nuestra sociedad. Si la familia se descompone, la sociedad está putrefacta y hoy nuestra sociedad empieza a apestar. En conferencia de prensa que ofreció, acompañado por representantes de diversas organizaciones civiles, habló de los males que aquejan a los niños y habitantes de este polo vacacional, como son violaciones, suicidios, delincuencia organizada, drogadicción y hasta bullying. Hemos encontrado una violencia fuerte, dramática, sangrienta, morbosa, que además de dar lugar a los golpes entre unos niños contra otros, lo están filmando para subirlo al Twitter como una moda, como algo que lleva a la agresión más allá de los solos golpes. Es una provocación, un rechazo a la sociedad, un decirle estoy cansado. El bullying se está llevando hasta en los sanitarios y ya no solo por parte de los niños, sino también de las niñas. Hay escuelas donde detectamos que las niñas cobran dos pesos a cada niña que desea hacer uso del sanitario. Sanitarios que no tienen agua, papel sanitario ni las condiciones higiénicas para ser usados por seres humanos. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.